Buenas noches, le habla el doctor Restituyo en nuestra nueva, en cada, de cada miércoles, nuestro programa TVA, si tu voz, la hora del neurólogo. Hoy con el invitado nuestro, el doctor Diógenes Santos, que en breve será presentado por nuestra anfitriona, la doctora Kenia Félix. Hoy con un tema de mucho interés, con cefaleas, causas, tipos, y sobre todo el tratamiento y la prevención. La bienvenida a todos ustedes, al nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York, fundada hace treinta y dos años. Hace treinta y dos años, nuestra asociación agrupa todo, todo lo que es profesionales de la salud en Estados Unidos y proveniente de América Latina. Quiere decir que médicos, enfermeras, psicólogos, laboratoristas, bioanalistas, e incluso hasta veterinarios pueden ser miembro de nuestra institución. TVA hace tu voz, la hora del neurólogo de cada miércoles. Tenemos más de un año, más de doscientos cincuenta conferencias, conferencias históricas como profesionales distinguidos como los que ustedes ven aquí, la historia de la psiquiatría, con el doctor Sánchez Martínez, el doctor Paliza, con la historia de la radiología, el doctor Martí Durán, con la historia del desarrollo de la residencia de neurocirugía en el hospital Darío Contreras de la República Dominicana, y también con la historia de la cirugía más silofacial, también en el Darío Contreras. Muchas conferencias, muchos temas que debido al tiempo no podemos describir cada una, pero pero hace parte de la historia de este programa que pretende ser la la voz de todos ustedes con temas de actualización, temas de experiencia y temas históricos. Nuestra asociación ayuda a los profesionales de la salud cuando vienen de la República Dominicana, de Colombia, del Ecuador, del Perú, de muchas maneras. Una de ellas es, le ofrece programas de certificación corta en áreas como asistente dental, asistente terapia física, asistente médico, flebóromi, lo de extraer la sangre, que le permite trabajar en un ambiente clínico, privado o público, y ya hemos graduado más de dos mil quinientos profesionales. Nuestra función básica como institución es ayudar a insertar a los profesionales del sistema de salud de Estados Unidos cuando emigran a este país, a este gran país. Y TVA, si tu voz, trae informaciones actualizadas como en el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Santos, que trae un tema que tiene que ver con el dolor de cabeza, de mucha importancia para los clínicos y todos nosotros. Pretendemos, siempre decimos que este programa convertir en la voz en el exterior para nuestros inmigrantes desde aquí hacia allá. Cuando decimos aquí es que transmitimos desde Nueva York, New Jersey, Virginia, donde se produce este programa, con invitados de otros países, como en el caso nuestro, que es un invitado de la República Dominicana. Así es, la segunda casa, casa del profesional en Estados Unidos. Y esta es la única institución en New York y en Estados Unidos que agrupa profesionales de la salud. No hay otra que agrupe toda la salud. Es un gran reto que en 32 años lo hemos tenido. Aquí están las fotos de algunos de nuestro directivo y fundador, el doctor Elissel Guzmán, fundó esta institución hace 32 años, doctor Bautista. También estuvo ahí el doctor Williams, que siempre lo mencionamos, y los demás que son miembros del consejo directivo, la doctora Carmen, la doctora Raiza, que nos ayuda ahora. El próximo programa de certificación le anunciamos que va a ser el martes 12 de octubre a las 7 de la noche para el que esté interesado. Brevemente, antes de dar paso a nuestro invitado y a nuestra institución, quiero decirles que tenemos dos campañas básicas y una es que estamos promoviendo una nueva iniciativa de un seguro médico aquí, no allá. Eso quiere decir que para los dominicanos estamos proponiendo en la nueva reforma de la seguridad social y al gobierno dominicano que establezca un seguro médico aquí usando los médicos nuestros, usando los laboratorios, los centros de imágenes para para ofrecer servicio al dominicano aquí. Un seguro médico aquí, no allá, así que necesitamos su apoyo en esta campaña para que se una realidad. Esta campaña que es la de la prevención de los ACV en la República Dominicana comenzó hace tres años, ya hemos avanzado bastante y estamos ahí también con todos ustedes. Necesitamos siempre el apoyo de ustedes. El doctor Santos no ha reportado ningún conflicto de interés en esta conferencia, ninguna casa farmacéutica, él ha invitado nuestro, cualquier producto, cualquier medicamento que utilice lo hace desde el punto de vista didáctico y no está endulzado por ninguna casa farmacéutica. Siempre agradecimiento al doctor Williams que nos ayuda con la producción de este programa, que él es el conductor principal y a los que no lo conocen a él, el doctor Carlos Williams es un médico nacido en la República Dominicana con más de 40 años de experiencia, especialista en cuidado intensivo neurológico y también especialista en neurología vascular y hizo una subespecialidad también en el sueño. Es autor de dos libros autobiográficos y nos ayuda con este programa y nos ayuda también con la campaña de prevención nacional de los ACV para la República Dominicana. Gracias al doctor Williams por ese apoyo. Una buena noticia que quiero comunicarle el próximo sábado, cada sábado tenemos un programa y este sábado 25 de septiembre a las cinco de la tarde tenemos un gran invitado, el doctor José Rafael Sagredo Batista, él es el director del servicio de medicina comunitaria o familiar del hospital Cabral Ibaix y va a hablar de lo que es los cuidados paliativos en la República Dominicana. Está invitado todos ustedes a participar en ese en esa conferencia. Doy paso a la doctora Kenia Félix, coproductora, para que presente nuestro invitado en el día de hoy. Doctora Félix. Y gracias doctor, muy buenas noches a todo el público de APSI. Buenas noches a nuestro invitado, el doctor Diógenes Santos. Estaré dando una breve reseña biográfica de usted. El doctor Diógenes Santos Pérez es un médico dominicano, graduado de doctor en medicina. Voy a ir a cortarle el perro mientras tanto. Sí, adelante. Hay un ruido. Sí, un momentito, déjeme ver, debe ser la doctora Soto, Ana Soto, que tiene. Déjeme ver, un segundito. ¿Qué? Lo que parece que hay un ruido, dice. Sí. Hola. Sí, un momentito. Ana, puede cerrar su micrófono, por favor. Oh, un momento, a ver. Es que se me fue la imagen. Sí, puede cerrar. Ya, está silenciado. Sí, sí, adelante. Sí. Bueno, sí, buenas noches. Les decía de que iba a dar a conocer una breve reseña bibliográfica del doctor Diógenes Santos Pérez, quien es un médico dominicano, graduado de doctor en medicina en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Intec, neurólogo clínico de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. También realizó un fellow en epileptología clínica en el hospital profesor doctor Juan Garrahan de Buenos Aires, Argentina, con el doctor Roberto Caraballo. También el doctor Santos Pérez es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Intec, República Dominicana. Es hijo del reconocido profesor y médico emérito, quien también es neurólogo y epileptólogo. En el día de hoy, el doctor nos estará hablando, nos estará dando la conferencia de lo que es el tema de cefaleas, causas, tipos, y tratamientos. Así es que muy bienvenido sea usted, doctor, al espacio de Apsi, que desde ahora es suyo y puede iniciar. Doctor. Buenas noches, gracias por la presentación, doctora Félix. Quiero agradecer a la Asociación Hispana del Médico, en el nombre del doctor Restituyo, doctor Carlos Williams, por la oportunidad que siempre me brindan de dar estos temas. La verdad para mí es un honor compartir con ustedes un tema tan importante y tan frecuente, el dolor de cabeza. Vamos a compartir acá la presentación. ¿Se ve? Ahí viene ya. Ya está saliendo. Todavía no sale. Ahí llegó. Ya se ve. Perfecto. Bueno, como seguía comentando, el dolor de cabeza es la principal causa de consulta neurológica. Como veremos más adelante. Se cambió. No, no ha cambiado. Dale para arriba y para abajo. Ahí. Ahí. Ahí cambió. Bueno, iniciaremos haciendo estos comentarios de programa. Básicamente la cefalea o dolor de cabeza. Dice que aproximadamente el 90% de las personas han sofrido en algún momento dolor de cabeza. Es la causa más frecuente de motivo de consulta en los centros de urgencias. Puede presentarse a cualquier edad y afecta la calidad de muchos de los individuos que la parecen. Estudios realizados en escolares norteamericanos han mostrado que más del 20% de los adolescentes refieren tener cefaleas al menos una vez por semana. El 11% de las mujeres y aproximadamente un 3.5% de los refieren cefalea diaria. Los niños con cefalea pierden el doble de día de las escuelas que los niños que no sufren cefalea. Aproximadamente un 31% de los individuos aquecosos participantes en este estudio se decidieron perder al menos un día de trabajo escuela en los tres meses previos. A causa de la migraña o más de la mitad indicaba que su productividad escolar colaborase reducía en menos de un 50%. Esto es un dato muy importante porque ya se sabe que el dolor de cabeza aunque no tenga en la mayoría de los casos una lesión orgánica pero causa mucho ausentismo laboral y escolar y entonces por eso se ha ido estudiando a través de los años maneras de cómo mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora es un problema que tiene una alta prevalencia de incidencia. Puede afectar a cualquier sexo, edad y múltiples casos, como dijimos anteriormente, tanto niños como adultos, hombres, mujeres. Ahora bien, ¿cómo podemos orientarnos para el diagnóstico? Obviamente siempre la historia clínica importante y el examen físico. Este pedacito es muy importante acá porque siempre en cada consulta generalmente viene el paciente refiriendo el dolor de cabeza y una gran parte de los pacientes piensan que tiene alguna lesión en su cabecita, digamos de un tumor, un infarto, algo que le esté provocando el dolor de cabeza. Entonces, de entrada uno siempre trata, obviamente después que uno hace la historia clínica, examen físico y todo, de explicarle esta clasificación bien sencillita. Las primarias, dolor de cabeza primario, el dolor por sí mismo no representa una enfermedad, sino que el diagnóstico se basa en criterios definidos por la Sociedad Interamericana de la Cefalea y, importante, no tienen necesariamente una lesión estructural que te provoque el dolor de cabeza. A diferencia de la cefalea secundaria, que como vemos acá, el dolor es determinado por una entidad clínica determinada. Gracias a Dios, y repito, la mayoría de los dolores de cabeza son primarios. Se calcula o se dice que hay aproximadamente más de 600 causas de cefalea. Dentro de las primarias, la más frecuente, que hablaremos un poquito más adelante, está la cefalea migrañosa, la cefalea tipotensional, están las cefaleas trigémino-vasculares, pero no autonómicas, como la cefalea racimo, la cefalea trigémino-autonómica, que dentro de ella está la cefalea racimo, entre otras cefaleas. Y tenemos las secundarias, como habíamos comentado anteriormente, son debidos a algo. Generalmente hay un hecho que te sirve de pauta, y obviamente con la historia y con el examen físico nos orienta a si puede ser una primaria o secundaria. Pero la secundaria básicamente son cefaleas, un traumatismo craneal, un trastorno intracaneal no vascular, una cefalea atribuida a una sustancia o a una supresión, cefalea atribuida a una infección, y cefalea atribuida a trastorno de la muestasis. Ahora bien, esto es importante saber porque sabemos hoy día que hay signos de alarma. Cuando viene un paciente, generalmente con esta característica que vamos a mencionar, para el neurólogo, para el médico internista o quien lo reciba, ya de entrada, si es un signo de alarma, entonces el protocolo sería diferente. Entonces, si viene un paciente con una cefalea de instalación aguda, la más intensa de su vida, obviamente hay diagnóstico diferencial, pero ya es un signo de alarma. Cefalea de aparición tardía, o sea, más de 60 años, paciente que después de los 60 años venga con una cefalea de reciente comienzo, eso no debe de prender el bombillito. Una cefalea nueva, paciente con cefalea crónica o de tipo progresivo, una cefalea nocturna o que aumenta en el sueño, una cefalea que empeore con el esfuerzo, tos o postural, una cefalea asociada a signos neurológicos, con rigidez nucal, signos focales, cambios conductuales, fiebre, papiledema, convulsiones, y una cefalea en situaciones especiales, ya sea en una embarazada, en un paciente inmunodeficiente, paciente oncológico, generalmente son signos de alarma y uno acelera porque veremos más adelante, que no necesariamente cuando viene un paciente con cefalea, es necesario hacer una neuroimagen. Entonces, obviamente ya el paciente con estos datos que dijimos anteriormente, bueno, entonces con signos de alarma, si tiene una indicación directa de una neuroimagen, en este caso, las tomografías, que es lo que tenemos más a la mano, entonces nos orienta un poquito. Si encontramos una lesión apocativa, bueno, ya sabemos. Si está normal, entonces, y tiene una rígida de nuca, un dolor de cabeza muy intenso, el paciente acombucionado, bueno, tiene indicación de función lumbar. Pero eso, repito, son los casos con signos de alarma y obviamente por la historia clínica que nos orienten a este proceso. Generalmente, repito, la mayoría de los dolores de cabeza son primarios y estos procedimientos no son necesarios. Ahora bien, continuando un poquito dentro de la etiología, podríamos tener una hidrocefalia, una sospecha, bueno, esto es neuroimagen en cefalia, más bien. Cuando tiene un paciente con dolor de cabeza, podría ser una hidrocefalia, una sospecha de lesiones en zona de difícil visualización, una cefalia atusígena o desencadenada por maniobra de balsalva, una sospecha de trombosis menos intracranial, sospecha de cefalia secundaria por hipopresión o hipoflujo del líquido cefalo raquidio, una sospecha de infarto migrañoso, no es estimado, son indicaciones de neuroimagen, entre otras. Ahora bien, traemos un poquito a hablar de la migraña. La migraña es un tipo de dolor de cabeza, siempre hay que tener eso pendiente, porque el paciente generalmente, doctor, tengo migraña, todo el dolor de cabeza, todo el paciente que viene, dice que tiene migraña. Y hay características clínicas que nos orientan a saber si una migraña o una cefala de otro índole. Es la causa más frecuente de dolor de cabeza, severo episodio. Cerca del 43% de las mujeres y el 18% de los hombres experimentan migraña durante la vida. La mitad de todos estos casos comienzan a los 25 años, aproximadamente. El 75% comienza antes de los 35 años. Se encuentra entre las 20 principales causas de discapacidad en todo el mundo y se concentra desproporcionadamente en mujeres en edades productivas. Si está precedida, esto es importante saberlo, si está precedida de síntomas neurológicos focales transitorios, el síndrome se llama migraña con aura. De lo contrario, se conoce como migraña sin aura. Si las cefala ocurren 15 o más días al mes, durante más de tres meses, entonces tiene definición de migraña crónica, mejor adelante hablaré. Para ver, de los criterios clínicos para determinar si una migraña está andado por la Sociedad Americana Internacional de Cepaleas, ellos hablan de que si tiene un paciente, una cefala pulsante, recurrente, unilateral en la mayoría de los casos, claro, estos son criterios, ¿no? Que siempre se cumple, pero más o menos nos orienta. Asociada a fotofobia, o sea, que la luz le moleste, las fonofobias, que el paciente te dice bueno, doctor, cuando yo tengo dolor de cabeza, a mí no me puede hablar nadie, hasta el mínimo ruido me molesta. Náuseas y vómitos. Y repito, una localización unilateral en la mayoría de los casos, una intensidad de moderada severa, eso es importante, y que el dolor progrese entre 30 minutos y tres horas. Hay un tiempo estimado que nos ayuda a diferenciar entre los tipos de dolor de cabeza, y es lo de cuatro horas. Hay dolores de cabeza que pueden tener estas manifestaciones clínicas, pero duran dos horas, tres horas, entonces caen dentro de otro tipo de cefalea, que tal vez serían las trigéminas, las trigéminas autonómicas, que es otro grupo de cefaleas, que no es tan frecuente, repito, como la migraña, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial. Generalmente, ese tiempo nos ayuda a saber, bueno, la migraña, si no se trata, puede durar, parece que pueden durar días con ella, entonces eso nos oriente un poquito. Básicamente esto es algo que habíamos comentado anteriormente. Ahora bien, con el tiempo, generalmente la migraña debuta a la mayoría de los pacientes, más en las mujeres, es una cefalea más frecuente en las mujeres. Muchas veces vemos que hay un factor genético, generalmente la mamá, o el papá, o algún familiar de primer grado de ellos ha sufrido en algún momento este tipo de dolor de cabeza. Ahora, la evolución a largo plazo, podemos ver que hay tres patrones, uno de ellos que puede remitir, o sea, la remisión aumenta con la edad y con las mujeres a menudo que se atribuye a menopausos. Muchas veces yo le digo a mi paciente, bueno, mi señora, después de que usted deje de ver la menstruación, obviamente con el tiempo va disminuyendo la frecuencia y la intensidad del dolor, pero muy probablemente se le quiten de todo, porque se habla que hay factores hormonales que podían estar implicados. Entonces, yo le digo, si una persona, una paciente que ya tiene cerca de los 40, 50 años, bueno, yo le digo, es probable que después de dejar la menstruación, el dolor de cabeza no existe. Bueno, otro patrón puede volverse más frecuente, pero pierde los rasgos característicos de la migraña, como los vómitos, y es posible que ya no cumpla criterio como este. Eso pasa mucho. Pacientes que tienen 10, 15 años con el dolor de cabeza, que llegan principalmente a la consulta y no tienen las características clínicas que yo dije anteriormente. Entonces, eso puede ser que al mismo especialista le confunda, pero ¿qué es el que el dolor de cabeza será? Porque no cumple. A veces se hacen bilaterales, la náusea y el vómito, como dice ahí, desaparecen, se mantiene obviamente pulsátil, pero bueno, a veces pudiera crear confusión. Y un tercer patrón puede progresar y volverse crónico. Los factores de riesgo de progresión incluyen el exceso de medicamento, obesidad, entre otras cosas. Ahora, la migraña crónica, como dijimos anteriormente, tiene una prevalencia de 1 a 3% de la población, en comparación con la forma episodica, produce de 4 o 6 veces más discapacidad, disminución de la productividad y alteración de la calidad de vida. Por eso, cuando tenemos un paciente con migraña episodica, más adelante veremos los criterios para tratamiento farmacológico y evitar tal vez que se desencadene una migraña crónica. Esto es la clasificación internacional de la cefalea, en el 2013, donde ellos simplificaron la clasificación entre migrañas, y se puede ver también migraña con aura típica, migraña, entonces eso crea un poquito de confusión. Entonces, ya lo ha simplificado, como todas las guías últimamente, viene más simple. Entonces, el 1.1, migraña sin aura, 1.2, migraña con aura y migraña crónica. Y listo. Entonces, eso se facilita para uno clasificar al paciente cuando llega a... Alguien, la migraña crónica se define con la presencia de cefaleas con características migrañosas que dijimos anteriormente, con una frecuencia de más de 15 veces por mes, o más de 3 meses. Al menos 8 veces en el mes deben cumplir criterios de migraña sin aura, o responder a los tritanes o los ergóticos, y nos atribuir otra causa. Generalmente tiene una instalación gradual, de meses a años, y desde el inicio de la... Desde el inicio de su presentación. Dentro de la fisiopatología, básicamente, solamente para mencionar, está asociada a cambios estructurales, funcionales, cerebrales, una disminución del volumen de las sustancias grises y áreas de hipometabolismo. Se ha evidenciado una resonancia magnética nuclear, funciona que episodios repetitivos de migraña pueden provocar formación de radicales libres y depósitos de hierro en los ganglios basales y núcleos de estallo cerebral. El 26% de los casos remite a migraña episodica, una cefalea episodica. El 40% tuvo una forma transicional entre uno y otro. El 34% sigue cumpliendo los criterios de migraña crónica. Los principales factores predictores de la remisión tenemos la frecuencia de cefalea y la ausencia de la lodinia que describiremos más adelante. O sea, el paciente que tiene una cefalea migrañosa esporádica o episodica, si como vemos ahí, si los dolores de cabeza son poco frecuentes, veremos más adelante los factores desencadenantes y cómo uno orienta al paciente entre el tratamiento, que se divide en dos, pero más adelante lo hablaremos de eso. Bueno, pero básicamente lo que dice acá es que si la frecuencia de la cefalea es poca, es probable que no llegue a migraña crónica. Factor relacionado con la cronificación de la migraña, tenemos las estructuras antirinocisceptivas, la sustancia gripe y la caduta, se encarga de limitar o abortar la percepción del dolor o al menos modular. En pacientes con migraña crónica se han aprobado disfunción de estas estructuras que brindan inhibición descendente. El paciente migrañoso, los mecanismos reguladores de aferencia sensorial, el tronco encefálico, se encuentran disfuncionantes y la puerta de aferencia de la corteza queda demasiado abierta, lo que se relaciona con los rasgos clínicos que padecen los pacientes. La migraña crónica, obviamente el tratamiento, hay que darle un tratamiento, identificar y manejar los factores de riesgo. O sea, el tratamiento se divide en esas cuatro, que más adelante describiremos mejor. Pero aquí hay que pararse para aclarar algo. Después que tenemos el diagnóstico, el tratamiento yo lo llamo de dos maneras. Uno es el farmacológico y el no farmacológico. Hoy sabemos que hay factores que pueden desencadenar el dolor de cabeza. Entonces, ahí viene la importancia de uno decirle al paciente, vamos a hacer un diario de cefalea. Hoy en día en Estados Unidos sabemos que hay aplicaciones para eso. Aquí hay médicos que tienen su propia aplicación en el país. Uno le puede decir que si no tiene algún diagrama que lo hagan en un cuaderno, en una hojita. Entonces, el día que le duele la cabeza, fecha, hora, que estamos haciendo, porque sabemos, repito, que factores como el ayuno prolongado, el estrés, la falta de sueño, el ejercicio intenso, son desencadenantes del dolor de cabeza. Y hoy en día las guías te hablan de que sí. Muchas veces el paciente, si tú no le explica eso, aunque tú le des la analgesia que sea, muchas veces no van a mejorar por completo. Y aparte se van a hacer adictos a los medicamentos, entonces tú lo que tienes que buscar es la forma de cómo evitarlo y darle el tratamiento por un menor tiempo. Entonces, como estaba comentando, la identificación del manejo de los factores de riesgo y la enfermedad es comodible. Generalmente es un paciente que tiene un dolor de cabeza crónico, se va a asociar a depresión, ansiedad y trastorno en ocasiones bipolar. La depresión y la ansiedad son causa y consecuencia. Eso siempre ha estado en discusión. Hoy sabemos que un paciente que tiene un dolor crónico puede causar una depresión y ansiedad, pero bueno, y si es al inverso. El tratamiento, ¿qué buscamos con el tratamiento? Prevenir es siempre mejor que tratar las crisis recurrentes. El objetivo es detener 100% el sobreconsumo de medicamentos si presente esta condición. Establecer el tratamiento preventivo, orientar un adecuado tratamiento abortivo de las crisis considerando el riesgo de sobreconsumo de fármacos y orientación educativa al paciente y los familiares. Ahora bien, tratamiento preventivo. Yo dije hace poco que el tratamiento lo divido en dos, farmacológico y no farmacológico. Entonces, el no farmacológico, yo comenté, cambio de estilo de vida, identificar los factores desencadenantes y tratar de eliminar. Entonces, dentro del farmacológico se divide en dos, el preventivo y el abortivo. Muchos pacientes que tienen este tipo de dolor de cabeza solamente lo usa el abortivo. El abortivo, como veremos más adelante, es para abortar, para cortarte la crisis. Pero hoy sabemos que si tú tienes un dolor de cabeza, más de 15 días al mes y te tomas un medicamento todos los días, sabemos los efectos adversos que tienen los Sainer, entre otros medicamentos. Entonces, ya hoy en día hay medicamentos que se pueden usar por largo plazo y nos van a ayudar a disminuir la frecuencia y la intensidad del dolor. Como vemos acá, es el tratamiento preventivo. Recuerden, abortivo y preventivo. Más adelante serán los términos que va a usar. Entonces, el tratamiento preventivo es un tratamiento que se usa diario, le duela, no le duela el dolor de cabeza al paciente, por un periodo por lo menos de tres meses. En otras literaturas te hablan de seis meses, pero por lo menos seis meses, que generalmente no es un analgésico no esteroideo, que el objetivo de esto, ¿cuál es? Disminuir la frecuencia del 50% como mínimo. Esto es importante decirlo porque no hay un medicamento mágico para la migraña. Hay pacientes que vienen y dicen, doctor, yo mejoré, pero no del todo. Entonces, tú le tienes que explicar antes de él. Un tratamiento efectivo en neurología, en la mayoría de los casos, y en este caso en la migraña, es una disminución del 50% de cefalea. Por eso también el diario de cefalea, que yo le mando a mis pacientes, nos ayudan a cuantificar, llevar un conteo de cuánto el dolor de cabeza al mes tiene y obviamente ver la efectividad del medicamento. Por eso es bueno informarse. con el 50% de mejoría, ya se dice, perdón, que es un tratamiento efectivo. Entonces, el inicio de las dosis de medicamento, baja dosis y aumentar la forma progresiva. O sea, siempre preferimos, en toda especialidad, y más en neurología, como trabajamos con psicofármacos, iniciar siempre con dosis bien bajas y bien, ir bien, entonces, la respuesta del paciente y aumentando poco a poco. Y generalmente, en monoterapia. Ahora bien, hay factores relacionados con la clonificación de la migraña. Tenemos la sensibilización central o alodinia, como comentamos anteriormente. Si las condiciones de los estímulos persisten, pueden favorecer el reclutamiento de la segunda y tercera neurona sensitiva en el núcleo caudado, el trigémino y el tal, descargando así, aún o sin, estímulo periférico. A este fenómeno se llama sensibilización central, cuya expresión clínica puede ser la alodinia, que es la percepción a un estímulo no doloroso como doloroso. O sea, el paciente, tal vez tú lo tocas, y él siente ese estímulo que no es doloroso como doloroso. Eso es la alodinia. Ahora bien, ¿cuáles factores propician a que un paciente cambie de migraña episodica a migraña crónica? Hoy en día sabemos que hay factores que te pueden predisponer a eso. Alguno de ellos es la edad avanzada, el sexo femenino, la etnia caucásica, factores genéticos, estatus socioeconómico bajo, nivel educativo bajo. Otras modificables, tenemos trastorno de esfera afectiva, depresión y ansiedad. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta con el paciente porque en dependencia de las comorbididades que tú encuentres a la historia clínica es que tú podrías, uno podría elegir el tratamiento. Eventos vitales estresantes, trastorno del ritmo del sueño, síndrome de madnea del sueño, broncopatías, abuso de medicación, obesidad, elevada frecuencia de crisis. Ahora bien, para solamente, a manera de mencionar, hay estructuras que se ven involucradas en este tipo de dolor de cabeza, una de ellas es el sistema trigeminovascular, por estimulación periférica, también sabemos que el tronco cerebral y la interacción con el núcleo trigeminal, el hipotálamo con áreas de relevo o actividad autonómica, el tálamo en su, como receptor de la sensibilidad de toda la actividad sensitiva a nivel cerebral y tenemos la congresa sensitiva en nuestro cerebro. Entonces, hay un estado basal de hiper excitabilidad cortical que explica la susceptibilidad del individuo migrañoso para ese caso. La depresión cortical propagada explica los fenómenos corticales primarios que producen las auras y actividad del sistema trigeminovascular. La activación del sistema trigeminovascular provoca cambios inflamatorios en las meninges sensibles al dolor que generan la cefalea a través de mecanismos de reflejos centrales y periféricos. Una vez transmitida el núcleo el núcleo caudal del trigemino, las señales centrales se proyectan al tálamo y la corteza y pueden ser moduladas por proyecciones de los núcleos rostral del trigemino, la sustancia grisa periaco-ductal y el núcleo de grafe magnus, así como los sistemas inhibidores corticales descendentes. Ahora bien, esta parte todo es muy importante, pero esta parte cita la activación de neurones no susceptibles en los vasos sanguíneos durales y astrocitos periventriculares se liberan proteínas plasmáticas de las sustancias generadoras del dolor, el CGRP, la sustancia P, el BIP y la neuroquinina A. El CGRP, que es el G, el péctido relacionado con el gen de la calcitonina, es un gen que se, un péctido que se descubrió hace ya un tiempo y se sabe que está directamente relacionado con la migraine. Por eso, hoy en día, uno de los targets en los medicamentos es los que trabajen a nivel de este péctido, porque sabemos que va a mejorar, son los medicamentos de elección para la migraña. Entonces, el tratamiento preventivo, habíamos comentado 50% de frecuencia e intensidad, reducir, mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la eficacia del tratamiento agudo, mejorar la actividad de calidad funcional de los migrañosos, reducir el riesgo de cogresión. Ahora bien, ¿cuánto va al tratamiento preventivo? Ante más de dos ataques por mes, anteriormente se hablaban de 15 días al mes, eso ha ido cambiando con el tiempo. Hoy sabemos que dos ataques por mes, pero sabemos que esos ataques son invalidantes, causan mucho, como comentamos anteriormente, acertismo, pueden durar mucho tiempo, más de 24 horas. Entonces, es importante ya con dos ataques al mes, recibir un tratamiento preventivo. Incluso algunos, como vemos acá, de uno o dos ataques por semana, es también un criterio para tratamiento preventivo. Si toma tratamiento dos o más días por semana, más de tres meses, otros cuatro pieces por mes, que es altamente recomendado, ataques refractarios y prolongados, horas prolongadas, migraña y epilepsia, que tenga una discapacidad, una calidad de vida mala, no respuesta al tratamiento agudo, que tenga una contraindicación en el tratamiento agudo, que tenga reacciones abresas significativas al tratamiento agudo, consideraciones farmacológicas y prevenir la enfermedad progresiva son de los criterios para el tratamiento preventivo. Ahora bien, en esta diapositiva, cuando considerar la prevención diaria, también reforzando un poquito a lo previo, medicamento preventivo, cuando el paciente sufre seis o más días de dolor de cabeza por mes, independientemente de su deterioro. O sea, si tenemos dos crisis y hay un gran deterioro, ya tiene criterio. Ahora bien, hay pacientes que el dolor de cabeza dicen, no doctor, yo puedo, este, a mí no me molesta tanto, yo sigo con mis actividades diarias, pero si tiene más de seis días al mes, entonces, como queda, lleva a criterio de tratamiento. Independientemente de su deterioro, cuatro o más días con dolor de cabeza por mes, al menos alguna, con alguna discapacidad. O tres o más días de dolor de cabeza por mes, con deterioro grave o que requieran reposo en cambio. La migraña que interfiere significativamente con la rutina diaria del paciente a pesar del tratamiento agudo, falla o contraindicación o efecto secundario molesto de los medicamentos agudos, circunstancias especiales, migraña mipléjica, migraña vacilar, ataque con riesgo de lesión neurológica permanente. Ahora bien, siguiendo un poquito la misma línea, el patrón de ataque creciente a lo largo del tiempo con el riesgo de desarrollar cefalea por un exceso de medicamento, preferencia del paciente, deseo de tener menos ataques durante el embarazo, tiene criterio de tratamiento preventivo, o ataque severo de discapacidad con náusea, vómito y deshidratación, entre otros. Ahora bien, el tratamiento, hoy en día sabemos que hay múltiples medicamentos que están usados, están indicados para la migraña ya sea episodica o pronto. Esto es bueno aclarar, siempre que tenga un paciente, como hay diferentes fármacos de diferentes utilidades clínicas, como antihipertensivos, antidepresivos, antiepilépticos, yo en la me gusta explicar al paciente el tipo de medicamento, ya que una vez, siempre hago este anécdoto, uno de los primeros pacientes que tuve la oportunidad de tratar, me había comentado que había ido a cinco neurólogos, porque, y ninguno había resuelto el dolor de cabeza, la migraña, yo digo, pero bueno, pero que es raro, porque si algo sabe el neurólogo es de migraña. Entonces ella me estaba explicando, bueno doctor, porque una vez fui a un doctor y me puso un antihipertensivo, y yo no soy hipertensivo, yo no bebí eso. Otro fue a otro neurólogo, no doctor, él me puso después un antiespiléptico, yo no confusión, no puso por eso, pero eso es un doctor. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? La importancia, entonces decirle, bueno, este medicamento sirve para esta cosa, sirve para otro, pero se ha visto en la actualidad, en estudios, sea A, B, nivel de evidencia, para este tipo de cefalea, entonces, por ahí, y el paciente se va más tranquilo, y obviamente lo que estoy buscando es que se tome el medicamento y mejore. Entonces, como vemos acá, dentro de los medicamentos preventivos, hay varias familias de medicamentos, tenemos los beta-bloqueadores, como el propanolol, el adolol, la tenolol, el anticalcicos, como la funaricina, tenemos los antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina, que son de los que más se usan. Siempre, a la derecha tenemos las dosis de inicio, siempre es bueno iniciar con dosis bajas. Todos los medicamentos tienen su efecto adverso, y más los psicofármacos, entonces, por eso, siempre recomiendo iniciar con dosis bajas. Las guías hablan de antes de iniciar con beta-bloqueantes, con propanolol, lo ideal sería realizar un electrocardiograma de rutina, y obviamente evitarlo en pacientes que tengan alguna arritmia, etcétera. Los tricíclicos son muy buenos medicamentos, pero tienen efectos anticolinérgicos, yo generalmente no lo doy para un paciente que tenga más de 50 o 60 años, por los efectos adversos. También tenemos antidepresivos, como los antidepresivos, como la benafaxina, mitazafina, la duloxetina, tenemos los antimedicamentos epilépticos, anticrisis, que es el término actual, como el topiramato, que es de los que más se usa, el ácido valproico, o más bien el divalproato de sodio, el que se usa para la cefalea, no el ácido valproico, la pregabalina, la gabapentina, y tenemos también la toxina butulínica, entre otros. Entonces, aquí tenemos más o menos las dos series de inicio, el propanolol, del topiramato, siempre explicando al paciente los efectos adversos, el topiramato es un excelente medicamento. Yo generalmente no empiezo ni siquiera con 25, si el paciente es delgado, si una mujer es delgada, yo le digo, tómate la mitad del medicamento, por lo menos por 3 o 4 días, posteriormente vamos aumentando paulatinamente en dependencia de la mejoría. Las guías hablan de un máximo de 100 miligramos cada 12 horas, el divalproato por igual, uno empieza con 500 y va aumentando. Esta es otra diapositiva, también vemos, como les digo, los diferentes medicamentos que se pueden usar. Evidencia para la migraña crónica hoy en día, de los que más tiene evidencia, tenemos el topiramato, que es una evidencia A1, y la toxina botulínica, que también tiene, es muy usada en la migraña crónica y también tiene un nivel de evidencia bastante bueno. Los otros, como vemos, tienen un nivel de evidencia, pero no tan exacto o tan efectivo como estos dos. ¿Qué demostró la toxina? Reducción de la discapacidad, mejoría de la función, vitalidad y de la capacidad de vida. Este, aquí un poquito más de los tipos, diferentes tipos de toxinas que hay en el recado. Tenemos el Botox, el Disport, el Seumim. Dependiendo de dónde se encuentran ubicados, esas generalmente son las más frecuentes. Dentro de las hipótesis del mecanismo antinusensitivos de la neurotoxina botulínica, tenemos que puede ir directamente a inhibir las fibras sensitivas primarias, conduciendo a la reducción de la sensibilización periférica e indirectamente la central, la expansión del campo de receptores y la alodinia, como describimos anteriormente. Ahora bien, para seguir con el tratamiento, dentro de la migraña crónica dijimos que los dos que tienen mayor evidencia es el topiramato actualmente, la toxina, hoy en día también la mitriptilina es uno que se usa bastante en dependencia del cuadro clínico, de la edad del paciente, de las comorbilidades, que uno va a ir eligiendo los medicamentos. Vamos a pasar un poquito más. Ahora, la migraña crónica y abuso de analgésica, pues consecuencia o causa. Porque este es un tema que está hoy en día en discusión. Anteriormente, esta definición, en la última conferencia que fuimos de los expertos en encefalea, algunos hablaban de que tal vez este término no se podría usar, pero bueno, todavía está en las guías. Es que el paciente con migraña crónica obviamente tiene un abuso, una dependencia de analgésica, porque lo que quiere es sanarse, estar libre. Entonces hace hasta cierto punto una dependencia. Entonces, no se sabe si es que el paciente se hace adicto a un fármaco o es que le duele en realidad a la cabeza. Entonces, hay criterios para la sobremedicación. Son los pacientes que tienen un sanergótico más de 10 días al mes, durante más de tres meses. Es uno de los criterios. Los tritanes, hay 10 días al mes, durante más de tres meses. Los analgésicos simples, más de 15 días al mes, durante tres meses. Los opiáceos, más de 10 días al mes, por tres meses. Y la combinación de esto también son los criterios que hasta ahora rigen para la migraña por abuso de sobremedicación. Ahora, el tratamiento que uno hace en estos pacientes, generalmente el pilar fundamental es deshabituarlo desde el medicamento que está tomando. Generalmente si me llega la consulta, un paciente me dice, doctor, yo, por decirle algo, un ibuprofeno, me tomo uno diario. Obviamente yo sé que ese medicamento hay que tratar de disminuirlo. Yo le digo, trata de no usar ese medicamento. Le busco otros analgésicos y obviamente con su preventivo y le voy orientando en ese sentido. Durante este proceso puede ocurrir un empeoramiento de la cefalea, las náuseas, incluso los vómitos. Trastorno de sueño, ansiedad, como promedio una semana. O sea, pacientes aseadistos, cuando tú le cortas el medicamento, hay que tener cuidado con eso, entonces hace como si hubiera un efecto rebote. Entonces puede empeorar en algunos casos, pero bueno, uno va viendo, individualizando cada caso. Entonces se recomienda la supresión de la analgésica, eso es controversial. Como comentamos anteriormente, para evitar el efecto rebote, entonces uno lo que hace es que se lo sustituye por algún otro medicamento. En algunas ocasiones, en algunas escuelas usan un poquito de esteroides o si no, algún otro anagésico nocteride. Dosis nocturnas de nitritilina o corporal vacina pueden ser necesarios como antidepresivo. Te ayuda a hacer el switch entre el medicamento que estás retirando para el que vas a poner. Esto lo comentamos, ya vamos a seguir. El abuso de medicación que contiene cafeína. Hay pacientes que son adictos a la cafeína. Como yo vi anteriormente, hay el tratamiento no farmacológico, identificar las causas que a ti te desencadenan el dolor. Tú puedes juntar 10 migrañosos y los 10 son diferentes y puede ser que hayan cosas en común y otras cosas en común. Anteriormente, la vieja escuela decía, le daba una lista, una lista de una dieta. Mira, no tome, no tome esto, no tome esto, no tome lo otro. Pero hoy sabemos que hay que individualizar cada caso. Uno puede decir a un paciente, mira, no tome tal cosa, no, porque tal vez ese, 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 aunque muy probablemente le causa el dolor de cabeza, pero no es la misma. Entonces uno dice, identifica cada causa. Porque repito, tú juntas 10 migrañosos y es posible que los 10 tengan algo de diferencia. Entonces, en el sector popular está uno de ellos, la cafeína. La cafeína me mejora. Sabemos que la cafeína lo mejora en la mayoría de los pacientes, pero yo tengo pacientes que no pueden ver la cafeína ni en fotos. Entonces a veces no saben, se llevan de otros pacientes, toman, 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 toman. Yo tenía una profesora, me acuerdo yo que, neuróloga, por cierto, que tomaba demasiada cafeína y decía que era, pero bueno, hasta dónde una adicción, hasta dónde no. Entonces el día que no tomaba cafeína, entonces venía el efecto reductivo. Entonces estas son las, los, las recomendaciones para hacer el switch. Si estamos, repito, medicamentos no tengan cafeína, bueno, entonces los antidepresivos, antidepresivos, en este caso los tricíclicos son muy bueno, para este tipo de, de, de adicción. Los neuromoduladores también, como el topiramato y el vaporato también nos pueden ayudar. Esto más o menos ya lo habíamos comentado anteriormente, pero la manera así de repaso, la modificación del estilo de vida es muy importante. No hacemos nada dándole los mejores fanos, porque si el paciente no identifica lo desencadenante, entonces está mal problema. Ahora bien, hay pacientes que te dicen doctor, yo hice mi diario de de cefalea. Yo hice mi tarea. Ahí usted le dice, ah, lo felicito, mi señora. Yo sé que el vino me da dolor de cabeza, pero yo soy, me encanta el vino. Entonces ya usted le explica, bueno, un gustazo, un dolor de cabeza. Yo incluso tengo una paciente que me dice, le encanta un vino, vino rioja. Y ella me dice, doctor, yo creo que yo no, ese es uno de mis pasiones, entonces, pero ¿qué yo hago? Bueno, antes de tomarlo, se toma donalgesis. Que esté bien y está mal, pero bueno, ya sabe que es un identificador, entonces, lamentablemente, hay que hacer un resguido con ese tipo de pacientes. Entonces, dentro de los tratamientos adicionales, tenemos el biofeedback, la terapia cognitiva, conductual, el consejo familiar, como comenté, el uso de diario, calendario, las apps, son muy buenas. El sueño es muy importante, uno de esos desencadenantes. Yo le digo al paciente, la primera cosa que uno pregunta, ¿está durmiendo bien? No, doctor, yo no estoy durmiendo bien. Ah, pues ya tú sabes que hay que mejorar esa parte. La calidad del sueño, la higiene de sueño, siempre tenerlo en cuenta antes de darle un fármaco para dormir, uno tiene que revisar las medidas higiénicas del sueño. Son las recomendaciones de expertos para uno mejorar la calidad del sueño. Generalmente, en la práctica, ah, no, tómate esto, tómate la mezcla de cepina. Pero no sabemos la causa del sueño, porque es un problema personal. Entonces, yo siempre vengo a preguntar, ¿qué usted cree que le está causando la falta de sueño? Obviamente, haciendo la medida higiénica del sueño. No, bueno, yo tengo algún problema personal, estoy peleado con mi marido, tal cosa, estoy depresiva, se me murió un familiar, bueno, entonces uno lo dirige también al psicólogo, porque parte del tratamiento, tratamiento multidisciplinario, identificar las causas. Si la causa es el estrés, la ansiedad, bueno, yo te puedo dar tratamiento farmacológico, pero hay que tratarlo, las de raíz, porque si no, entonces vas a tener toda la vida. Siempre debe haber un equilibrio. Técnicas físicas, etcétera, etcétera. Dentro del no farmacológico, bueno, tenemos el biofeedback, la técnica de la acción, también es muy importante, no todo eso es lo farmacológico, también es este tipo de dolor de cabeza, nos ayudan este tipo de tratamiento. Ahora bien, ya hablamos del tratamiento preventivo y del no farmacológico, ahora vamos al tratamiento de crisis. Viene el paciente, bueno, tiene dolor, te llega por urgencia. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos hoy en día? Ahora bien, si el ataque es leve o moderado, no asociado con vómitos, no asociados intensos, bueno, los analgésicos simples, como los Heine, el salaminofén, o combinados, son eficaces, menos costosos y menos propensos a causar efectos adversos. Lo asociado con vómitos o no asociados intensos, tenemos un antiemétrico oral y o rectal, junto con analgésicos simples o combinados. Ahora bien, si el ataque es moderado o severo, no asociado con vómitos o náuseas severas, el agente oral es específico para la migraña, incluyen los tritanos, como el sumatritán, más naproxeno. A veces vienen, en el mercado hay varias combinaciones y generalmente esa es la más común. Asociado con vómitos o náuseas intensos, medicamentos no orales específicos, como la migraña, tenemos los sumatritán, los antiemétricos. Generalmente yo le digo a mis pacientes, si el dolor de cabeza viene con náuseas, hay que tomarse un antiemétrico previo al analgésico, porque estos medicamentos, los tritanos, junto con los neurotamínicos, son específicos para la migraña, son tratamientos específicos de la migraña. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, costo, cuando veamos la parte del costo, las mismas guías, algunos continuos de neurología te dicen, aunque sean lo más específico y los mejores, en algunos casos tú podrías usar un agnes, que está más a la mano y te podrías resolver el problema. Como vimos anteriormente, en dependencia de las características clínicas que tenga el paciente. Bueno, en sala de urgencia tenemos sumatritán, el milígrafo secundario, tenemos la metocotamida, la productora peracina, la crotromacina, la diridoligotamina, que hoy en día no se usa por los aspectos, no se está usando menos, pero todavía está en mercado. El ketorolaco, tenemos los esteroides, tenemos también otros fármacos que podemos usar, la ibuprofeno, como dije anteriormente, el naproxeno, la mayoría de los artículos que tú ves, o por lo menos de algunas guías y de los libros, hablan del naproxeno como un muy buen medicamento abortivo para algunos casos específicos. Por eso les digo, si se fijan, los tritanos están asociados generalmente con el naproxeno. Tenemos también la crotromacina, independencia de lo que tengamos en la mano, si estamos en una clínica avanzada con todos los recursos, bueno, ya usamos recursos, si estamos allá en un pueblito, en el campito, allá, entonces sabemos, usamos lo que tengamos en manos de todo esto que tienen ya evidencia. Las miditans son los ditans, son otro tipo de medicamentos que hoy en día se están usando, no me va a detener mucho en eso, porque si no se extendería mucho la conferencia, pero también se está usando y los hepantes también son medicamentos que hoy en día tienen ya estudios y tienen su utilidad en este tipo de cefaleo. Esto es básicamente un poquito de lo mismo. Vamos a seguir. aquí vemos el nivel de evidencia. Vamos a seguir un poquito. Cómo aplicar el protocolo de hidrotamina. También tenemos, aparte de los más fármacos que vimos anteriormente, hay otros medicamentos que se han visto efectividad en el tratamiento preventivo, no abortivo, preventivo. Esta diapositiva debió estar antes, pero para que sepan, la vitamina B2, en algunos casos, podría ser muy efectiva para los pacientes que tienen migraines episodicas o crónicas, tenemos el citrato de magnesio, es importante. Citrato de magnesio puede gastar un poquito de diarrea, pero es muy bueno en algunos casos, en algunos casos, la concima que también se ha usado, entre otros. Ya tenemos aquí los dictantes, lo que comenté anteriormente, aprobado en principio en dos estudios, tableta de 50 a 400 miligramos, es un agonista selectivo de la serotonina, no es vasoconstrictor. Entonces, ¿qué se busca con el tratamiento preventivo y abortivo? Ya hablamos un poquito, pero vamos a ir resumiendo. El abortivo, la meta profesional, un alivio completo, rápido y bien tolerado del dolor de cabeza y los síntomas asociados con deterioro mínimo de la capacidad funcional. Más efectivo si se da temprano en el curso de la cefalea. Una dosis única grande tiende a funcionar mejor que dosis pequeñas repetitivas. Muchos agentes orales son ineficaces debido a la mala absorción secundaria por la éxtasis gástrica, inducido por la migraña, lo que estábamos comentando, esa éxtasis, esa nausia. Muchas veces uno lo que trata es utilizar algún antiemédito previo y después entonces para que la efectividad sea un poquito mejor. Debe ser limitado a no más de dos o tres días por semana, lo que está comentando. Si no se faría ya crónica, no vas a usar solamente el abortivo, tienes que usar ya el preventivo, por lo que tengo anteriormente mencionado. Y el preventivo, ¿qué es lo que buscamos? Cuando la terapia abortiva está contraindicada, es mal tolerada o es ineficaz o ataque muy capacitado. Generalmente cuando hay más de cuatro episodios por mes o cefalea que dura más de doce horas. Y el principal objetivo es reducir la frecuencia, gravedad y duración de los ataques, mejorar la capacidad de respuesta al tratamiento de los ataques agudos y prevenir la presión o transformación de una gran episodica. Aclarando que más de la disminución de un 50% ya es un tratamiento efectivo. Es difícil, la verdad, que el paciente esté libre de crisis, pero le mejoramos mucho la calidad de vida porque la verdad este dolor es muy discapacitante. En una revisión también vimos que desencadenar menstruación, ahora lo hablamos un poquito, pero vamos a manera de repaso. Los estímulos visuales, los cambios climáticos, los nitratos, el ayuno, el vino, eran los probables factores desencadenantes. También tenemos el estrés hormonal, como un 80% de los casos puede ser desencadenante. El factor hormonal de las mujeres, el no comer, el ayuno, eso es muy típico. Muchas veces, doctor, pero yo a las 11 de la mañana me entro un dolor de cabeza. Pero, ¿tú te desayunó? Ah, no, doctor, a mí no te desayunó. Pues ya tú sabes que por ahí hay un problema. Incluso yo le digo a mis pacientes, hay que comer cinco veces al día. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Y si te acuerdas muy tarde, un juguito por lo menos. Claro, no hay que vamos a comer una empanada ni nada, pero bueno, una frutita o algo, eso es la vez. El clima puede incluir. Las alteraciones del sueño es muy frecuente. Eso es muy importante preguntar. Mi dueño, ¿usted está durmiendo? Ah, no, doctor, yo tengo como dos años, pero duermo porque tengo un problema. Entonces, por ahí hay problemas. Los olores fuertes. Yo tengo un paciente que, bueno, hoy me llegó una paciente que le consulta el seguimiento que ella, el marido, el esposo, la mentalidad me puede poner perfume. Pues dice que a veces el perfume le da un dolor. Entonces, ellos lo que hacen es que el perfume que ella usa, que es suave, él se lo pone. Bueno, si eso le resulta a ellos, es una técnica importante. Dolor de cuello, las luces, como dijimos anteriormente, el alcohol, el humo, dormir hasta tarde, el calor, entre otros. Vamos a seguir. También tenemos que se han visto efectividad, los anticuerpos monoclonales. Hoy en día también está indicado. Hoy en día hay artículos que hablan para la migraña episodica. Muy poco para la migraña crónica, pero me parece que tendrá mejor utilidad en la migraña episodica. Uno de los que, como vemos acá, tenemos el erumar, entre otros. Vamos a seguir un poquito para acortar el tiempo. Doctor Santos. Sí, tío. Por favor, yo sé que hay mucha gente en la gatera esperando hacer preguntas. No sé si usted tiene unos minutos más, pero tenemos que darle tiempo a la gente para que hagan preguntas. No, perfecto, perfecto. No, la idea, a mí me encanta que sea interactivo. Podemos pararlo acá, porque vas a menos un poquito, hablando un poquito más de tratamiento. Si hay alguna pregunta, vamos a parar la casa en problemas. Este estudio, doctora Félix, ¿alguien que tenga preguntas por ahí? Hasta que aparezcan las preguntas, quiero hacer un comentario sobre su exposición cuando se refirió al asunto del sueño. Yo no sé si en Santo Domingo todavía no se están haciendo rutinariamente estudios del sueño, pero hay una gran asociación entre la migraña, los dolores de cálculo y los problemas del sueño. Y particularmente cuando se habló de las personas posmenopáusicas, las mujeres, los hombres obesos, el sleep apnea o la apnea del sueño es uno de los factores más frecuentes que ayuda a ser crónico en la situación de la migraña. También yo quiero comentar de que ustedes tienen un menú más variado de medicamentos para elegir, porque aquí en Estados Unidos las medicinas que se usan son más controladas, protaminas y esos medicamentos que no son regulados, no son recomendados. El foro sonido, doctor Williams. Se cortó un poco, Williams. Se fue la señal. Sí, vamos a ver, sí, abrimos los micrófonos. Doctor Ramírez, usted de Boston. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, pues, magnífica exposición de este colega hombre joven, conocemos su padre. Tengo una pregunta, doctor William, pues, yo tengo paciente en la práctica, veo en el hospital paciente precisamente con lo que estaba diciendo el doctor Carlos William, con la amnidad del sueño, que generalmente le da mucho dolor de cabeza y antes de administrarle la no invasiva, presión positiva que a veces tenemos que usar, pues, hay que medicarlo antes, ¿verdad? La pregunta mía está dirigida con el joven profesional, doctor Villori, es que, aunque hay, se ha considerado que la dolor, que el dolor de cabeza es más frecuente en mujeres, aunque no creo que Cleopatria, una mujer que era bastante estoica con su, con su apex que usaba como, como arma secreta, no creo que sufría de cefalea, yo no creo que Cleopatria sufría de cefalea, creo que la cefalea creo que se da más en mujeres, más emocionales, producto de su condición moral y hormonal al mismo tiempo. No quiero entrar en literatura, pero sí quiero también traer otra aclaración y es que hay un tipo de cefalea que se le llama cluster, que es más común en hombre, que es más común en hombre, que es mujer. Y otra aclaración que quería traer era que hay un tipo de cefalea que está acompañada con tos, pues sí, el individuo comienza a tener una tos y eso pues le acompaña o se le acompaña dentro del cuadro prodrómico con una cefalea. No necesariamente el individuo tiene una masa, el lóbulo occipital por ahí, ¿verdad? Ni en base de cráneo tampoco, pero sí cada vez que tose comienza con ese dolor de cabeza. En conclusión, yo quería que usted, por favor, doctor Viloria, pues abundara en este asunto. Gracias. Sí, sí, buenas noches. Lamentablemente hubo una parte que no escuché porque el audio parece que está un poquito lento. Ahora bien, si lo que pude, pude, la última parte de la trigémino vascular o trigémino autonómica, más bien, la clostia jerex, es un tipo de dolor de cabeza. Por eso dije la definición o lo que nos ayuda a definir entre uno y otra, el tiempo. Es bien, fue muy bien descrito por usted, una cefalea más frecuente en el hombre, incluso anteriormente se la llama cefalea del suicidio, generalmente debuta en las noches, el paciente lo despierta, el dolor es unilateral, es pulsante, como si estuvieran clavándole algo. Tiene una alodinia, usa con alodinia, o sea, ellos se tocan y sienten como si fuera un dolor. Cada estímulo es un dolor, generalmente se asocian a lagrimeo, hipermia conjuntival, tosis, parfebra y secreciones nasales. Cuando tú vienes a un paciente que viene con un dolor de cabeza, el predomino nocturno que posee también la mañana, porque se ha visto relacionada con cambios de, con épocas, con estaciones del año, unilateral, con esas manifestaciones clínicas que yo digo, obviamente, y un hombre, y que él dice, doctor, la verdad, yo no puedo con este dolor, es muy intenso, entonces uno tiene que pensar, y el dolor de cabeza generalmente dura menos de cuatro horas. Entonces, un diagnóstico importante sí es ese. Y, pero el paciente cree, acepta la intensidad del dolor y no mejora con, generalmente con analgésico, ese sí no mejora con analgésico, solamente con tratamientos especiales. Un tratamiento que nos ayude en la parte abortiva para definir el, este tipo de paciente es la oxigenoterapia. Yo a veces incluso he tenido otros pacientes, y los dos de Gloria también han tenido pacientes, me cuentan, que han tenido su tanquecito de oxígeno en la casa. Entonces, cuando viene el episodio del cross de Jerez, entonces ellos se ponen su oxígeno, y eso es un abortivo uno, nos ayuda incluso para confirmar el diagnóstico, porque otras cefaleas que pueden causar con una patología, una simbología más o menos parecida, obviamente, pero, no tanto, pero bueno, podría causar alguna duda en algunas ocasiones. Generalmente son de las cefaleas más frecuentes por arriba de los 50 años, pero sí, es algo muy importante. La otra que usted mencionó, si alguien me ayuda con la pregunta, por favor. Doctor Ramírez, ¿cuál le falta? Si yo hablaba de un tipo, y también pues, aprovecho la ocasión ya que me dieron otra oportunidad, de un tipo de cefalea que es causada por tos, y también quería hacerle la pregunta al joven profesional, sobre un tipo de cefalea que se da en paciente, que se le ha, se le ha practicado una punción lumbar. La punción lumbar ya ha pasado cuatro o cinco meses, hasta un año, y el paciente acusa que este acontecimiento fue el que desencadenó esa cefalea que le dan a él o a ella periódicamente. Gracias. Perfecto. En cuanto a la cefalea post-función, lástima que no pude, pudimos terminar, porque era muy extenso. Primero yo iba a hablar, dentro de la cefalea que iba a hablar de esa, la cefalea por hipoflujo de líquido de cefalea. Uno lo ve generalmente en la parte aguda. El paciente le hace una punción lumbar para un procedimiento quirúrgico, y después de ahí, viene una cefalea que generalmente se desencadena con los cambios posturales. Si el paciente está cortado, él dice, bueno, estoy bien, pero de que tú lo sientas, a ver un hipoflujo de líquido de cefaleo raquidio, entonces desencadena el dolor de cabeza. Hay algunos pacientes que se pueden quedar con alguna molestia a lo largo del tiempo, pero sabemos que el tratamiento más efectivo es el parche hemático. O sea, el mismo anestesiólogo, con un poquito de sangre, y eso se hace como si fuera un parchecito, porque en teoría lo que se queda como una fístula, donde se hizo la punción lumbar, entonces uno como que sella esa parte, y eso es el tratamiento definitivo, aunque uno le dé analgésico, le dé el hidrate, entre otras cosas, sí es verdad que eso es lo más efectivo. No me lo siento que hay pacientes que pueden cursar con ese dolor de cabeza crónico, pero no es lo común. La otra que usted dijo ya. Sí, hay una pregunta de Víctor también. Doctor Víctor Acosta. Sí, adelante Víctor, que él hace nutrición en Nueva York. Víctor. Muchas gracias, ¿se escucha? Sí, muy bien, adelante. Excelente presentación, doctor Santo. Aprendí mucho, aprendí cosas que no sabía, muchos medicamentos que ni por la mente me pasaba que existían. Me agrada el hecho de que el doctor mencionó que el tratamiento de la cefalea es multidisciplinario. También se encuentran los psicólogos, oftalmólogos y también los nutricionistas. Él mencionó que sobre el alcohol y la cafeína que sí contribuyen a este problema, pero también hay otros medicamentos, hay otros alimentos que contribuyen a este problema. Sobre todo el glutamato de sodio, el MSG, se encuentra en los productos que uno compra en los restaurantes chinos. También alimentos que contienen el aminovacino, tiramina. Eso se encuentra en los quesos añejos, como el parmesano, queso suizo. También alimentos que tienen nitrate, no sé cómo en español, nitrate, como embutido, salam, salchichón. Salam, salchichón, hormona, todos esos alimentos y también alimentos que son fermentados, como los pickles, la kombucha. Y últimamente se ha desarrollado de una vista una cantidad excesiva de personas que están utilizando la dieta keto para rebajar y esto induce mucho dolor de cabeza. Así que me gustó como usted embarca, no solamente a los doctores de medicina, sino también a los psicólogos, oftalmólogos, nutricionistas. Excelente presentación, doctor Sánchez. Muy bien, muy bien. Excelente, doctor. Doctor William, permítanos presentar al profesor Tito Suero que se encuentra con nuestro invitado. Quiero, antes de que tú lo presentes, yo quería comprometer al profesor Tito Suero para una conferencia en uno de estos miércoles en la noche y agradecerle que esté presente con nosotros esta noche compartiendo su tiempo. Gracias. Adelante a ti. Gracias. Distinguido, profesor. Muchas gracias a todos ustedes. Realmente, en primer lugar, quiero felicitar al doctor Santos, que cuando la licenciada Elba García me mencionó que la conferencia iba a estar a cargo del doctor Santo Viloria, el diógenes. Yo pensé en Santo Viloria. El padre, pero no me imaginaba que iba a encontrarme con el hijo. El hijo. Y realmente de tal palo, tal astilla. Una exposición bastante interesante y muchas cosas que uno maneja porque uno no es, esa no es la especialidad de uno. Pero hay algunas cosas que hacen de ese tipo de enfermedad, como es la migraña, una especie de enfermedad folclórica. El imaginario popular generalmente teje una serie de creencias alrededor de ella. Y ahora el doctor me ha desvelado alguna de esas que están relacionadas, por ejemplo, con el café, la cafeína. Yo conozco personas que dicen que son migrañosas y se toman una taza de café y inmediatamente dicen que se les quita. Pero parece que realmente hay mucho elemento psicológico involucrado dentro de los mismos. El otro elemento dentro de la generalización del concepto es el consumo del chocolate. El chocolate realmente es un elemento agravante de la patología, doctor. Sí, primero gracias por esa palabra, doctor. Sí, dentro de los medicamentos, dentro de los alimentos, perdón, que vemos más frecuentes relacionados con desencadenantes es el chocolate. Muchas veces viene la mujer, a mí me encanta el chocolate y cuando tú haces el diario, se identifican que cada vez que toman o chocolate en el desayuno, sino un chocolate, un dulce, entonces se desencadena, es uno de los desencadenantes más frecuentes que vemos en la práctica. Ok, por último, quiero preguntarle, doctor. Doctor, está muy extendido aquí personas que sufren de insomnio el uso de la melatonina. No sé realmente qué piensa usted con relación a la melatonina como un inductor del sueño. Sí, en cuanto al sueño, nosotros tratamos siempre de antes de medicar al paciente, revisar los factores que por qué no está lo mismo el paciente. Muchas veces, no sabemos cómo le digo, si fue el huevo o la olina primero, si es que tiene un estado depresivo y por eso no duerme, si tiene alguna comodidad orgánica que le esté predisponiendo a que no duerme. Uno trata siempre en la historia clínica abundante, mire, tú tienes algún problema personal, etcétera, etcétera. Después de eso, si no identificamos en principio, o si lo identificamos, si un problema, como le digo, de índole psicológico, obviamente lo referimos a psicología, pero haciéndolo a salvedad que la medida higiénica del sueño es algo tan sencillo, son recomendaciones, repito, que uno puede buscar en el internet, son recomendaciones de expertos para uno mejorar la calidad del sueño. Solamente con eso, partiendo de ahí, muchos pacientes mejoran. Ahora bien, si con eso mejoramos un porcentaje, pero no, en dependencia obviamente de la etiología, repito, porque si un paciente es depresivo y aunque tú lo mandas a psicología, sabes que tiene que ponerle un fármaco, entonces hay antidepresivos que nos ayudan. Pero bueno, en la pregunta de la melatonina, yo uso la melatonina, es lo más inocuo que hay ahora mismo para inductor de sueño. La verdad, si es una falta de sueño no orgánica, en principio ellos tienden a mejorar, pero si hay otra comodulidad, como repito, como trastorno depresivo, generalmente yo no mejoro mucho. O sea, mi experiencia, no sé la de ustedes, no ha sido, no es tan efectivo. Y lo que usan, escúchame doctor, lo que usan los antihistamínicos, por ejemplo. Eso no es recomendado. No es recomendable. Eso no es recomendable. Y con relación a la melatonina, quiero decirle que el otro problema que tiene la mayoría de la gente es que sí saben que la melatonina ayuda para el sueño, pero no saben cómo usarla correctamente. La melatonina es una sustancia natural que se produce cuando la luz del sol comienza a caer. Cuando la luz del sol, cuando la luz del día está al pico, la melatonina se para. Eso es lo que te hace despertar. Cuando te va a comenzar el atardecer y la noche, y en Santo Domingo, donde hay casi 10 o 12 horas de día solar, entonces el uso apropiado de la melatonina puede mejorar el efecto del uso de la sustancia. Cuando se toma la melatonina inapropiadamente, realmente no tiene un efecto positivo. Por eso hay que educar al paciente con relación al uso apropiado de los medicamentos, como dice el doctor Santos. Doctor Tito Suero, queremos aprovechar porque algunos médicos, fuimos alumnos suyos, tuvimos la oportunidad de recibir clases en el área de ortopedia, y además en otra área que usted se especializó en la historia de la medicina. Tengo entendido que usted es presidente de la Sociedad Dominicana de la Historia de la Medicina. De la Historia de la Medicina, sí. Necesitamos el apoyo suyo para traer algunos temas históricos de la medicina aquí a este panel que parte de los aportes que estamos haciendo a nuestra comunidad. Tiene una invitación oficial de parte mía, tiene una invitación oficial de parte mía que la señora Elba se va a comunicar con él para que... Ya se comunicó, ya la licenciada Elba García se comunicó conmigo. Muchas gracias. E incluso quedamos en noviembre, creo que desde noviembre, miércoles, y va a tener una explicación. Doctor Tito Suero, profesor Tito Suero, recuerde que con usted, muchos estudiantes, muchos médicos, aprendimos el valor de la historia de la medicina. Poder valorar esos grandes fundadores de la medicina, con el lenguaje y la forma que usted lo hacía. Así que sería de gran ayuda tenerlo usted y traer también algún panel que tenga que ver con... Oh, gracias, sí, cómo no, con gusto. Muchas gracias. Quiero abrir el micrófono antes de finalizar a la licenciada Nairobi Herrera, que es una enfermera dominicana certificada en Nueva York, dirige unos programas que tienen que ver con atención a pacientes envejecientes, y se está integrando a nuestra asociación. Quisiera que la conocieran. Nairobi, si puede abrir su micrófono. Mucho gusto, mucho gusto a todos. Tremenda exposición del doctor Santos. Saludos, muchas gracias por la oportunidad, doctor Restituyo. Sí, soy una enfermera aquí en la ciudad de Nueva York, trabajando especialmente con pacientes envejecientes, que también muchos tienden a sufrir de trastornos de sueño también. Esto trabaja especialmente con la población de tercera edad en Medicare, proveyendo servicios de monitoreo de sus enfermedades crónicas a nivel remoto. O sea, nuestros pacientes reciben lo que es los equipos médicos en su hogar, dependiendo de su enfermedad crónica. Llámese monitor de la presión, llámese glucómetro, llámese peak flow monitor, monitor para monitorear la capacidad pulmonal, y una serie de equipos médicos en donde nosotros podemos monitorear sus signos vitales a larga distancia, el paciente se toma la presión, e instantáneamente las enfermeras de nuestro equipo reciben la notificación, la alerta cuando hay alguna normalidad, y ayudamos a prevenir la hospitalización. Entre ellos, sí también preguntamos a nuestros pacientes acerca de lo que es estos trastornos del sueño, y pues proveemos esta información a los médicos en conjunto con los signos vitales, lo que podemos ver a diario, para estrechar la comunicación de lo que es el paciente y el médico. La mayoría de nuestros pacientes ven a sus médicos cada seis meses, o cada tres meses, ¿verdad? Es interesante, luego podemos seguir conversando cómo podemos integrar esos servicios, ofrecer también esas oportunidades en lo que tú diriges para nuestras enfermeras y nuestros médicos. Correcto, eso es. Conocemos la participación, y quería, porque está levantando la mano una enfermera también, la licenciada Mirópez, si brevemente puede hacer su pregunta para el profesor Santos. Bueno, ya, gracias, buenas noches para todos. Para el doctor Santos, excelente exposición, doctor. Yo soy enfermera profesional dominicana. Yo quería, en su exposición, también, por ejemplo, una pregunta. Uno de los factores que podrían causar un cuadro de migraña o dolor de cabeza es el dato de la deshidratación o la hiperhidratación. Porque muchas veces uno no toma suficientes líquidos y sufre de cuadros migrañosos o cuadros de cefalea frecuentes. O también, porque lo he visto, personas que están en el gym y viven demasiada ingesta de líquidos y también sufren de cefalía. O sea, la importancia, yo no sé que usted, me tose un poquito, la importancia de saber cuál es la cantidad exacta de líquido que se debe ingerir de acuerdo a la contextura, a la estructura física de cada persona. Sí. Gracias, primero, por su palabra. Mire, acuérdense que la migraña como tal, el tema que empezamos, que estamos debatiendo, tiene unas características clínicas. Lo primero es saber si ese dolor de cabeza cumple la característica clínica de una migraña. Porque hay otro tipo de dolor de cabeza que sí, bien cierto, como usted dice, puede ser por deshidratación, puede ser hasta por otras enfermedades externas o metabólicas. ¿Qué? Porque una repercusión... O sea, el dolor de cabeza no necesariamente es una enfermedad, sino puede ser una manifestación clínica. Entonces, como usted bien dice, siempre la deshidratación podría causar un dolor de cabeza, pero no necesariamente, aunque sí puede desencadenar el dolor de cabeza en los pacientes migrañosos, pero tal vez puede causar otro tipo de dolor de cabeza, o lo craneal, y obviamente la hidratación es bastante buena. Pero en cuanto a la migraña, no son de los factores que están más descritos. Sí es bien cierto que podría desencadenar, pero no está tan descrito esa parte. Ok. Muchas gracias, doctor. Doctor Williams, creo que hemos aprovechado bastante, si puede despedir el programa. Buenas noches y gracias a Santos Diones por tu visita, de nuevo en tu casa, al doctor Suero y a todo el mundo, gracias por participar. Y a Estela que regresó. Gracias. Por favor, se pongan en contacto con nosotros, que estamos abiertos para invitar a la gente. Claro, sí. Gracias, Kenia, y buenas noches a todos. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor.